La Corte Casa de Carnes hace extensiva su labor e invita a todos sus clientes para que se unan a esta hermosa causa Pro Paella. Hola amigos, quería recordarles que este jueves 4 de junio es nuestra Pro Paella, una espectacular apuesta del restaurante para que ustedes confíen y crean en la Corte Casa de Carnes. Toda la ganancia recaudada a las ventas de nuestra paella será direccionada para los niños con discapacidad cognitiva de la generación amor y alegría. Estaremos recaudando recursos para los niños de la Fundación Amor y Alegría. Haremos llegarle un kit de bioseguridad acompañado de una deliciosa comida de la Corte Casa de Carnes. Así que espero que hagan sus pedidos acá en la línea de la Corte. Gracias. Cada niño tendrá un kit de bioseguridad y un menú infantil. El contenido del kit, jabón líquido para manos, alcohol, gel antibacterial y tapabocas.